En el silencio de mi cuarto te busqué y no estabas allí y no pude comprender que solo soñé que tu voz entrecortada me pedía placer y la tibieza de tus labios me hace volar sentado sobre mi cama vuelvo yo a pensar en ti este sueño se repite una vez más igual quizás por ese beso de tu boca de miel que robé o la ternura que tus ojos yo encontré hoy quiero amanecer contigo amor para llevarte mucho más allá del sol encontrar la noche eterna donde te voy a enseñar las mil formas que yo tengo para amar mujer en el silencio de mi cuarto te busqué y no estabas allí y no pude comprender que solo soñé que tu voz entrecortada me pedía placer y la tibieza de tus labios me hace volar sentado sobre mi cama vuelvo yo a pensar en ti este sueño se repite una vez más igual quizás por ese beso de tu boca de miel que robé por ese beso de tu boca de miel que robé o la ternura que tus ojos yo encontré hoy quiero amanecer contigo amor para llevarte mucho más allá del sol encontrar la noche eterna donde te voy a enseñar las mil formas que yo tengo para amar mujer bien ahí no no